Bueno, aquí ya yendo para la casa Voy en un super super mega taxi Con un super 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 conductor Que le voy a hacer unas pequeñas preguntas Vamos a ver si me las respondo Así como me las respondió sin antes grabar Me las va a responder ¿Por qué me está llevando? Ah, porque es guapa No, ya me voy a retirar Mis televidentes no escucharon Súbale los vidrios por favor ¿Por qué, por qué? Porque creo que no escucha ¿Quién? Le voy a volver a formular la pregunta ¿Por qué usted me está llevando? Porque es guapa ¿Por qué? Porque es guapa Ah, porque soy guapa O sea que si yo fuera fea no me llevo Me le cobro cuatro Miren que me iba a cobrar a cuatro dólares Y de esos cuatro dólares Se los regateé a dos dólares Y le vuelvo ¿Por qué me lo dejo a dos dólares? Porque es guapa ¿Qué más? Ya sé, por eso no quiero que es guapa No sé, quieres enviarle un saludo a alguien especial ¿A quién? Mi video lo van a ver muchos ¿A quién lo va a ver? Solo mira Ah Un saludo para tu esposa Claro A tus hijos Diles, diles ¿Cómo vas? Pero no, a veces tienes que cortarlo Y ahí sí Para hacerlo de nuevo No, hágalo No, así va Así va subido Nada de efecto Nada de prepararse Esto es imprevisto ¿No es cierto? Ustedes saben mis seguidores Que yo estoy iniciando en esto Y voy a dar lo mejor de mí Siempre y cuando Cuento con el apoyo de todos ustedes Y bueno Ya que estamos aquí Ya que tengo Bueno, amigos Que acabo de conocer Súbale, por favor Le voy a hacer una pregunta Ya se acerca Navidad ¿Qué tiene planeado para esta fecha usted? Trabajo y nada más Trabajo y trabajo ¿Para su familia? ¿Qué piensan cenar esta noche? No sé No sabe Ay, ¿qué le pasó a esto? No queda suficiente Es de lo último Ah, no sé